Un lindo pueblito en el desierto Surgió entre el mar, las montañas y el estero Al sur de la inmensa baja California Se fue formando un pueblito llamado así San José del Cabo Razas de todos los colores Hombres y mujeres de todas las naciones Desde pericúes, europeos y americanos Y muchos mexicanos disfrutamos de vivir aquí En San José del Cabo Pensamos en el Cabo Pensamos en el Cabo Bendita es la tierra de tu suelo Que nos permite disfrutar hasta del cielo Gozamos de tus bellezas naturales Que por seguro que siempre cuidaremos de ti San José del Cabo San José del Cabo San José del Cabo Disfruto caminar entre tus calles Disfruto al surfear las olas de tus mares Disfruto los burritos de machaca y de pescado Un coco, una ballena Disfruto de vivir aquí En San José del Cabo 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 Oh, en San José del Cabo Oh, en San José del Cabo En San José del Cabo En San José del Cabo